¿Qué es el acuerdo plenario? Esas mociones las sustentamos en diferentes informes, tanto de UNICEF como en el Arateco, que ya en el año 2012 revelaban como el 7,7% de hogares en situación económica grave o muy grave se estimaba que tenían problemas de alimentación. Lo que planteamos no es ni mucho menos algo asistencial, sino que sea un complemento al sistema de ayudas actual. No planteamos insistir en el asistencialismo, sino que se estructure de una perspectiva integral, pero la cuestión está en que hemos llegado al final del curso 2015-2016, pues estamos a punto de llegar y no tenemos novedad. Por desgracia, el grupo de trabajo en el que se generó a raíz de la moción de julio de 2015 se ha reunido dos veces, en el cual hay unos informes del Departamento de Acción Social, de las profesionales del Departamento de Acción Social, en el que nos instan al área al concejal Miguel Antizar a tomar una serie de decisiones y articular una serie de mecanismos para que se asegure la alimentación de los escolares con problemas económicos en periodo vacacional. Y a día de hoy no lo va a hacer, pero no lo va a hacer porque no ha destinado ni un solo euro en los presupuestos presentados. El informe es este. En este sí se plantea que las profesionales del área plantean que hay que tomar una dirección determinada, porque sí podemos estar ante familias que puedan tener problemas de alimentación, pero a día de hoy este informe, el Miguel Antizar, lo que ha hecho ha sido tirarla a la basura, porque no ha destinado el PNV ningún recurso y al final eso denota que ha actuado con absoluto desprecio hacia el trabajo de las brillantes profesionales que hay en el ayuntamiento. El Euskal de Ría Bildu, si queremos hacer una valoración muy crítica en este sentido, es una vez más el PNV prioriza su imagen a la situación real y grave de gran parte de los vecinos del municipio, y sí creemos que ha llegado el punto de decir que Miguel Antizar no es digno de otorgar el cargo de concejal del área de acción social que ostenta, ya que es repetidas veces, por desgracia, como ha denunciado E. H. Bildu, no toma unas decisiones serias para, por lo menos, paliar la situación grave que vive nuestro municipio, que no olvidemos que está en torno al 19% de desempleo.